En el día de hoy nos encontramos con Marta Lucía Montejo, médico veterinario, que nos va a comentar sobre las vacunas que se le deben aplicar a los perros y gatos. Bienvenida, doctora, aquí a las cámaras de Aprecus y bueno, contémosle a nuestros televidentes este tema que es tan importante de las vacunas para nuestros perritos y gatos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta excelente invitación. Definitivamente la vida de los perros y los gatos depende directamente de sus planes de vacunación. Cada médico veterinario en cada centro veterinario tendrá una forma de vacunar sus perros y sus gatos. Nosotros vamos a presentar a ustedes el aprendizaje que hemos tenido nosotros en nuestro centro veterinario, el lenguaje de los animales, en los últimos 30 años de trabajo. Los gatos son unos seres vivos extremadamente especiales y delicados. Ellos deben iniciar su plan de vacunación a los dos meses y medio de edad, previa a desparasitación y subida de defensas. Estos seres delicados deben recibir anualmente dos vacunas llamadas triple viral felina que protegen contra una enfermedad gastroentérica severa y dos enfermedades respiratorias muy graves. Estas son la panleucopenia viral felina, que es como la parvovirosis de los gatos, la rinotraqueitis viral felina y el calisivirus viral felino. El primer año debemos ponerle un refuerzo de la triple viral felina a nuestro cachorro gato. Es muy importante que tenga excelente inmunidad. Cumplidos los tres meses, el gatito debe recibir la vacuna contra la rabia, ya que el gato es mayor portador de sufrir la enfermedad que el perro por el tipo de vida libre que conlleva. La siguiente vacuna es la leucemia viral felina. Ya nuestro municipio es un municipio que tiene enormes cantidades de felinos. Por supuesto, tenemos mucha alegría con nuestros gatitos, pero también hemos traído un sinnúmero de enfermedades. Si usted protege los gatitos con su plan de vacunación, guardando una memoria inmunológica entre 15 a 8 días, año tras año, sus gatitos nunca, pero nunca, se van a enfermar de las vacunas que protegen contra estas enfermedades. Les pedimos tener muy en cuenta su tarjeta de vacunación. Esto hará que sus felinos domésticos puedan durar más de 20 años. Siempre pregunte a su médico veterinario especialista. La persona estará dispuesta a colaborarle con sabiduría y conocimientos para que sus gatitos siempre sean muy felices y muy sanos. Bueno, una enfermedad como la leucemia nos puede acabar rápidamente con la vida de un gatito. Cuando usted siente que su gatito deja de comer y se siente triste, no debe esperar al mañana, porque a veces mañana no hay. Un gatito, como les explico, es extremadamente delicado y se deshidrata muy rápidamente. Es importante llevar al felino al centro veterinario de confianza, practicarle los exámenes de rigor y si hay posibilidades de sacarlo adelante, con alma y sombrero, hacer todo lo posible para que ese animalito salga adelante. Bueno, hablemos también un poco de la comida. Antes de pasar al tema de los perros, ¿qué comida se le puede dar al gato? ¿O qué nos recomienda usted para poderle dar al gato? Bueno, los gatitos son unos seres brillantes, muy exigentes en su alimentación. Tenemos una línea de comida para gatitos. Es muy importante que los cachorritos de gato consuman comida para gatitos. Tenemos líneas premios y superpremium espectaculares. Y tenemos líneas corrientes que tienen tendencia a producir mucho aumento de peso y grasa. Entonces, es muy importante que de acuerdo a su poder adquisitivo, usted pueda invertir un buen alimento para su gato. Pregúntele a su médico veterinario si es el adecuado y esta persona sabrá orientarlo. Posteriormente de que los gatos cumplen entre 8 y 10 meses, ya pueden cambiar de un alimento de cachorros, gatos o gatitos a un alimento para jóvenes o jóvenes y adultos. Nuestras líneas nutricionales en Colombia son fantásticas. Tenemos excelentes alimentos concentrados. Pregúntele a su médico cuál es la línea de acceso para su gatito y este estará siempre muy saludable con la comida que le dé. Bueno, ahora ya va pasando al tema de los perros. ¿Cuáles son las vacunas que se le deben aplicar a los perros? Que a diferencia de los gatos, ¿cuáles son? Bueno, los perritos viven los detalles pequeños, un promedio de 20 años, los detalles medianas 15 años y los detalles gigantes entre 8 y 10. Todos los perros, cualesquiera que sean mestizos, criollos, de alta pureza o con pedigrí, deben recibir los mismos planes de vacunación. Nosotros el primer año manejamos los cachorros a partir de los 45 a 60 días con vacunas completamente individuales, porque queremos que estos seres que tienen un sistema inmune muy inmaduro y delicado hagan inmunidad contra cada una de las enfermedades a las que deben ser protegidos. Entonces, ponemos una vacuna contra la parvovirosis, 15 días después parvo con corona, 15 días después la vacuna triple, luego colocamos los refuerzos, esperamos a que la mascota tenga tres meses para aplicar la vacuna de rabia. Se ofrece tanto en el centro veterinario como en los puestos de salud pública de los municipios, ya que es un regalo que el gobierno nos hace y es muy importante acceder a esa vacuna para que con ese dinero que uno se ahorra pueda invertir en otro tipo de producto como comida u otras vacunas. Posteriormente terminamos nuestro plan de vacunación dependiendo directamente del clima que estamos pasando con la Kenelcock o tos de perrera. En este año hemos sufrido momentos muy complicados para nuestros perros, puesto que como el clima ha sido tan mojado estos ocho meses, hemos tenido una presentación de enfermedades respiratorias que han acabado con la vida de muchos de nuestros animales de compañía. Si nosotros tuviéramos siempre la prevención de revisar nuestra tarjeta de vacunación y lograr buscar 15 días, un mes o tan solo ocho días una memoria inmunológica, evitaríamos que nuestros perros y gatos sufrieran de enfermedades que son protegidas por las vacunas. Recuerde siempre, pida la colaboración de sus hijos, que son los que más aman las mascoticas, que le recuerden siempre que tanto su perro y su gato deben ser manejados con vacunas cada año de su vida. No lo olvide, recuérdelo siempre, es la diferencia entre la vida, la muerte y el ahorro. Gracias. Bueno doctora, por último, hagámosle una recomendación a todos nuestros clientes para que le apliquen la vacuna a los perros y gatos, para que precisamente no se contagien de estas enfermedades tan mortales que pueden ser para ellos. Bueno, el puesto de salud pública y desarrollo económico de Zipaquirá tiene a su servicio los cronogramas de vacunación antirrábica para que cada uno de los habitantes del municipio se entere qué momentos va a haber la vacunación gratuita en su barrio. Tenemos también un puesto de salud pública al lado del supermercado de San Rafael, donde hay algunos miércoles de 3 a 5, donde los funcionarios públicos se acercan para brindar las vacunaciones antirrábicas gratuitas. Empiecen siempre su plan de vacunación a los 45 días. Tengan sus perritos bien desparasitados para recibir las vacunas con un gran ejercicio en la profesión. Tengan los bien comiditos y dormiditos y sobre todo limpios de pulgas, piojos y garrapatas. Accedan a un buen veterinario, una persona que tenga experiencia y que les pueda explicar y solucionar cada una de las preguntas que ustedes tengan. Siéntase cómodo y seguro en su centro veterinario. Somos los lugares en donde el conocimiento puede estar a la orden del día para que usted despeje todas sus dudas de su perrito y de su gático. Gracias. Bueno, muchísimas gracias doctora por estar acá frente a las cámaras de Precus. Y recuerden, televidentes, que es muy importante que sus perros y gatos sean vacunados para que no se contagien de enfermedades que pueden llevarlo a la muerte. Continuemos con más información aquí en la Precus Canal 5. Gracias. Gracias.